Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido al dato matutino de este viernes, viernes cinco de agosto del año dos mil veintidós. Edición número, señor Petana. Edición número ciento ochenta del dato matutino. Ciento ochenta de datos matutinos. Ayer tuvimos problemas técnicos, después hasta las cuatro de la mañana una reunión, y esos fueron los problemas técnicos, pero eso fue que no tuvimos datos ayer, pero hoy venimos recargados con muchísima, muchísima información. No se olviden que también nos pueden ver o nos estarán viendo por Telecolor en las ediciones que el equipo de Telecolor disponga. También podrán vernos por Telecolor las noticias de tecnología diaria que estamos colocando en nuestro canal, en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, Hormiga, en Hormiga TV, que son aproximadamente ocho, nueve noticias o diez noticias de video más el dato matutino que sacamos todos los días. Nadie hace eso en Venezuela. Difícilmente podemos decir que haya medios en Latinoamérica de tecnología que lo hagan, y lo hacemos con orgullo y con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Señor Petana, ¿cómo está? Pues bastante bien, pues así generando información, no solamente de tecnología, por eso deben suscribirse y activar las notificaciones para que estén al tanto de información tecnológica, que es nuestro fuerte, pero también tenemos información de series, de películas, y de muchas, muchos ámbitos y muchas áreas de las cuales tú debes estar informado, así que suscríbete, activa las notificaciones, y por supuesto, como Hormiga Radio nos encuentra también en las plataformas de audio, así que también por allí nos pueden escuchar. Esperando la serie Los Anillos de Poder, que es en septiembre, creo que el 2 de septiembre, creo que hay otras series que lanzan pronto. Señor Durán, ¿cómo está, señor Durán? Excelentemente bien. ¿Qué viene por ahí en serie? House of Dragon, este mes. House of Dragon, este mes de agosto, es verdad, esa es la precuela de Game Strong, correcto. Veremos a todos los que son los Targaryen, todo aquello, correcto. Interesantísimo también, porque esa, a mí Game Strong me gustó, pero la temporada, sí, la temporada final, chico, yo no sé, yo creo que la que hicieron resolver muy rápido y hicieron todo demasiado rápido, entonces le metieron, como cuando haces el WhatsApp, que le pones 1.5 o 2, así hicieron, entonces, ¿qué fue? No, no, no terminamos de enterarnos. Bueno, arranquemos con los datos, porque hay bastante información. Ayer, ayer, recuperando mi cuerpo, vi la noticia, de unos lanzamientos de misiles que estaba haciendo China continental, en aguas cercanas a Taiwán, y cercanas también a la área de influencia de Japón. Obviamente, ahí lo que se vieron afectados fueron los peces que estaban allí, porque además nadie le cayó eso, pero obviamente activó muchísimas protestas, muchísimos llamados de atención, y es una alerta. Geopolíticamente hablando, lo que ocurrió con Ucrania, la invasión rusa, y la respuesta que ha dado el mundo, pues obviamente habilita que este tipo de acciones se repitan, ¿ok? Se repitan. ¿Qué va a pasar en materia militar geopolítica? No lo sé, porque no es mi área de especialización. Lo que sí sé es que en el área de los microchips, en el área de tecnología, va a generar grandes movimientos, y ya lo están generando, y es la noticia con la que arrancamos hoy. Y resulta que China, los empresarios chinos, donde el gobierno también es partícipe de la economía, van, están haciendo una apuesta importante por la industria local de semiconductores. Ellos están viendo, y van a ver la noticia más tarde en hormigatavie.com, y en el video también lo podrán ver, ellos están viendo una oportunidad con el tema de la ley de chip de los Estados Unidos, y estiman que esta ley que va a poner restricciones a la exportación de materias y de tecnología norteamericana para la fabricación de chips en China, eso va a traer un beneficio porque va a impulsar a que la propia China desarrolle dichas tecnologías, dichos productos, y tengan un mercado pues que resuelva sus propias necesidades, y a partir de allí ellos puedan exportar sus propios productos. Proveedores, clientes seguramente van a tener, porque obviamente sí los tendrán. Y esto incrementó el valor de las acciones de las empresas chinas de tecnología, de semiconductores, y le está dando un valor porque hay una apuesta de China a desarrollar su propia industria. China no es cualquier país, es una economía muy poderosa, es la segunda economía del mundo, y adicionalmente son 1.600 millones de seres humanos que poco a poco están teniendo una clase media fuerte, poco a poco están desarrollando una economía fuerte y poco a poco están teniendo un mercado que será a la vuelta de menos de 20 años la principal economía del mundo, es decir que esto hay que revisarlo porque obviamente el resto del mundo tiene que buscar sus propias alternativas y evitar que este tipo de acciones como lo que está ocurriendo en Taiwán terminen afectando a todo el planeta. Si llegase a ocurrir un conflicto con Taiwán ahorita, Dios quiera que no ocurra, Dios quiera que no ocurra, va a haber una hecatombe en materia de chips, en materia de semiconductores, en materia de producción, el mercado va a quedar desabastecido, las empresas que producen, que tienen data center, las empresas que ofrecen servicio de almacenamiento en la nube, los que venden pendrive, los que venden teléfonos, los que venden carros eléctricos, los que venden lavadoras, los que venden televisores, toda la industria electrónica y todo aquello que tenga un chip señor, se va a ver muy, muy afectado. Ojalá que eso no ocurra, porque eso sí sería técnicamente una paralización de buena parte de la economía. Así que, rezando porque, porque prive la cindérdesis, el racionamiento y la acción humana de entender que mejor es vivir en armonía, en conflicto, ¿no? Pero bueno, entendemos que hay gente que no piensa igual que nosotros. Pues ahí vas a lanzar un recuadro dando las explicaciones esas que tenemos en este dato, ¿ok? Otro dato, no queríamos dejar de hablar del señor Elon Musk, ¿vale? Tenemos rato que hablamos de él. Tenemos rato, pero ya hacía falta hablar de él un poquito, ¿no? Mira, Elon Musk está viendo algo y que me parece bueno. Ayer estuve hablando un poco de Tesla, de los números de Tesla y de cómo va la compañía de carros eléctricos. Saca imágenes de pollos de Tesla para ver los carros que son bien bonitos. Bueno, fíjese, fíjese usted, él está viendo que la recesión va a durar por lo menos 18 meses, es decir, año y medio. Cuando hablamos de recesión, bueno, obviamente, en economías desarrolladas y economías de mercado, como la norteamericana, estamos hablando de que aquí el principal afectado son las empresas privadas que compran y venden acciones en las bolsas, en la bolsa de valores. No es que yo como consumidor voy a, estoy apretado porque la inflación me mató y no puedo comprar y perdí mi calidad de vida. No, esas son recesiones muy tropicalizadas, ¿ok? Las de estos países funcionan de otra manera, funcionan así. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, los bancos centrales? Porque cada estado de la Unión tiene su propia FED. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Ellos le han dado, han incrementado las tasas de interés para que cada centavito que usted guarde en el banco, cada dólar que usted guarde, usted es norteamericano, cada dólar que usted guarde en el banco, le va a generar un interés. Le conviene más tener esa platica en el banco. Igual, usted que da crédito, usted que da crédito, usted trabaja con el crédito, bueno, las tasas de interés van a habilitar que eso valga, va a ser más negocio prestar plata y desarrollar estas cosas. Obviamente va a ser menos rentable comprar acciones en la bolsa de compañía. ¿Me explico? Va a ser menos rentable comprar Bitcoin o criptomonedas. Por eso es que esa industria, palo abajo. Por supuesto, porque cuando hablamos verdaderamente de cómo funciona la economía, la economía viene funcionando de una manera de hace más de 250 años. Entonces, si ha funcionado así, con toda la evolución tecnológica que ha provocado ese desarrollo y educativo que ha provocado todo ese desarrollo, entonces no van a venir ahora a pensar que porque llegó el Bitcoin, todo eso se va a cambiar, porque ahora todo va a ser más bonito y más fácil. No, 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 no. La realidad te dice otra cosa y tú la ves cuando te golpea de frente. La realidad es que no te pegue tan duro, pero eso depende de ti, de la capacidad que tengas de entender cómo se funcionan las cosas. Entonces, ok. Otro dato cortito, un dato cortito que quería darte por acá y me gustó muchísimo, chicos. Me gustó muchísimo. Tiene que ver con el tema de los chips. Volvemos al tema de los chips, señor Petana. Apple pide a los proveedores que sigan las normas aduaneras de China. Fíjese usted, fíjese usted, ¿qué quiere decir esto? Y va a colocar el recuadro explicando lo de las normas aduaneras y todo aquello. Bueno, hermano, resulta que cada chip o cada producto Apple que se produzca, no digamos chip, o cada producto, llámalo chip o no chip, lo que sea, un producto Apple que salga de estas plantas, la planta de Pegatron o las plantas de Foxconn o de cualquiera otra de estas compañías, tienen que aparecer hecho en China o hecho en China, hecho en Taiwán, China o hecho en Taipei, China. Tiene que aparecer eso. Si usted revise un poco la historia, porque es importante entender la historia, saber la historia es entender el presente, incluso proyectar el futuro. Ve que molleja lo importante que es la historia. Te empieza a tener una semibola de cristal en la cual tú puedes prever qué puede pasar, entiendes perfectamente el presente y obviamente sabes cómo fue el pasado. China no ve a Taiwán como un país. China es para los China, Taiwán es para China una región rebelde que sigue siendo parte de su territorio, es decir, para China no hay mar territorial taiwanés, no hay espacio aéreo taiwanés, no existe nada de eso y eso fue respetado por ambas partes hasta el año 1970 y tanto, 71, 72, desde el año 47 que terminó el conflicto, hasta el año 70 y tanto, incluso, es bueno que lo sepan, las Naciones Unidas reconocían a Taiwán y era Taiwán el representante de China ante Naciones Unidas. Después de eso, fue China el representante y Taiwán quedó excluido. Taiwán no tiene representación en Naciones Unidas y de hecho China es hasta miembro del Consejo de Seguridad, que tiene poder de veto y tiene un poder y un peso específico dentro de Naciones Unidas. Entonces, obviamente, si entendemos ese punto del conflicto, se van a dar cuenta que lo que ocurrió ayer, por ejemplo, puede elevar algún tipo de protesta de parte de cualquier aliado de Taiwán, pero jamás va a ser interpretado como que es una violación a las normas internacionales de parte de China, porque es parte de su territorio y eso hay que entenderlo para no caer en falsas pasiones, las cosas hay que entenderlas para que comprendas el juego geopolítico. ¿Qué es lo que ocurrió allí, señores? Esta es una exhibición de fuerza. Si ustedes creen que yo voy a aceptar o cualquier hálito, es decir, viento, expresión de reconocimiento a Taiwán como un Estado soberano, yo voy a levantar la voz porque ese es mi territorio. Así lo dicen los chinos. Y ojo, no estoy ni criticando ni avalando, simplemente es lo que se plantea allí. Bueno, Apple, para volver al tema de Apple, Apple se tiene que cuidar las espaldas y todo lo que se produzca en suelo taiwané o por fábricas, compañías taiwanesas en territorio chino, tiene que decir, hecho en Taiwán, China. Hecho en Taipei, China. ¿Por qué? Porque esas son las normas regulatorias de China y a Apple no le conviene ponerse en problemas con un mercado que es donde fabrica sus equipos y adicionalmente donde está vendiendo muchos teléfonos también. Creo que la tercera compañía de ventas de dispositivos electrónicos. Ya China no solamente es el principal mercado por lo barato y por la producción que pueden tener por la maquila. Ya China también es importante porque tiene un peso específico en la economía. También hay un mercado que consume mucho allá porque se ha desarrollado una clase media importante. Eso también hay que decirlo. Ok, queremos venirnos por acá. Un dato por aquí. Yo creo que déjate a ti el dato, el dato. Ah, mira, con relación a lo de a lo del dólar y con relación a lo de las cripto y con relación a lo de las monedas. Todo este tema que ha ocurrido con el ajuste de la tasa de interés, la seguridad tasa de interés está generando un crecimiento del valor del dólar. Se puso a la par del euro, se ha fortalecido frente al yen japonés y frente a la libra esterlina británica. Por ahí van a ver un gráfico donde van a poder ver ese crecimiento y eso viene de la mano con lo que les dije anteriormente. Ok, estamos ya en agosto y esto también es muy bueno decirlo. Esta es lo que una de las cosas que más me refresca a mí es esta temporada del mes de agosto que culmina en diciembre y es la temporada cuando las grandes compañías comienzan a hacer sus grandes lanzamientos de gadgets y de teléfonos y de hardware. Ok, y la temporada arranca el próximo día 10 de agosto. La próxima semana, 10 de agosto, está un lanzamiento de Samsung que va a lanzar nuevos teléfonos plegables, va a lanzar Smartwatch también y veremos qué ofrece. Vamos a estar muy atentos, vamos a publicar todos estos contenidos, van a estar atentísimos que vamos a sacar toda la información en detalle. Después viene Apple en septiembre con el lanzamiento obviamente de lo que será el nuevo iPhone. Qué momento para lanzar un iPhone con este rollo de los chips, con este rollo del Taiwán, China, Estados Unidos. Qué momento, qué momento. Y se tienen muy buenas expectativas de paso del iPhone 14. Y precisamente por eso es que Apple está diciendo esto y si todos mis productos van a decir hecho en Taipei, China. Está claro, está claro que tienen que entender que están jugando un juego, jugando algo bien complicado. Un juego, valga la redundancia, muy pesado. Ok. Y después viene Google que también nos va a ofrecer algunos productos nuevos. Google siempre enlace un teléfono, un píxel de su línea. Siempre tiene algunos atributos adicionales dentro de Android, pero también va a lanzar un Smartwatch. Ok, veremos. Hay un potencial importante en los teléfonos, en los teléfonos inteligentes, en los relojes inteligentes y lo están detectando buenas compañías. Amazon también viene con anuncios. Así que veremos lanzamientos interesantes de hardware. Esto ocurre y esto es un, esto reactiva el consumo. Esto reactiva el consumo. Y de hecho es la temporada ya de consumo. Y ya verán cómo los números, incluso el valor de las compañías tecnológicas, va a subir en esta última recta del año. Estos últimos cuatro meses son muy importantes. Recuerden que el lanzamiento, exhibición, presentación es hasta, hasta más o menos noviembre. Desde mediados de noviembre hasta todo el mes de diciembre es pura venta. Colocación en tienda y la gente comprando, comprando, comprando. Y en enero nos presentan toda la innovación que viene para el año en el consumo de Electronics Show de Las Vegas. Así funciona el mercado tecnológico. Ok. Hay un dato final que usted lo va a anunciar y tiene que ver con Nintendo. Y me gusta mucho porque Nintendo está teniendo muy buenos números. Explíquenmelo ahí, señor Pestana. Sí, está teniendo muy buenos números. De hecho, superó 111 millones de unidades vendidas en todo el mundo de la Nintendo Switch. Que de hecho, ayer en nuestro canal de YouTube está la nota de la Nintendo Switch Pro y sus rumores que ya no va para el baile, porque por lo mismo los 111 millones, eso, eso representa una reducción de unidades vendidas porque también lo afectó a la compañía, la escasez de semiconductores y la escasez de chips. Así que no, no es una excepción. También lo afectó y pues se vieron reducidos sus números. Sin embargo, ya la Switch superó el año pasado, el trimestre pasado a la Nintendo Wii, que era su consola más vendida. Ya la superó. Entonces ya como que, según acá, voy a leer textualmente. Lea, lea, lea. Dice, en particular, tras haber superado a la mítica Nintendo Wii, en ventas, en el pasado mes de febrero, el siguiente objetivo de la híbrida de Nintendo, que eso es muy importante, es una consola híbrida, está en la competencia. Es decir, está enfocada más en la competencia, en particular en la PlayStation 4, que a la fecha del 31 de marzo del año 2022 acumula unas ventas totales de 117 millones de unidades. Solamente 6 millones de unidades más vendidas. Lo que pasa es que Nintendo está un poco más enfocada en su ecosistema de videojuegos y también, muy importante, el dato de que sea una consola híbrida. O sea, no compiten como tal porque la PlayStation, si necesitas como un televisor conectarla, estar en un lugar. La consola híbrida de Nintendo te la puedes llevar a cualquier parte. De hecho, como tú bien decías, Off Records es una consola, muchas personas que tienen un PlayStation 4 o una Xbox o una consola fija, pueden tener una Nintendo porque cuando van de viaje, cuando salen de su casa, pueden jugar los videojuegos de Nintendo en la Nintendo Switch. Hermano, usted no va a poder jugar nunca Zelda, Mario, Donkey Kong. No lo va a poder jugar en una PlayStation 4, 5 o una Xbox. Lo va a jugar en una Nintendo. Y hay un culto, hay un culto ya de muchos años, más de 40 años, de personas jugando Mario. Y obviamente, esto, para poderlo jugar, la gente lo juega con una Nintendo. Me gustan mucho los números de la Switch, porque recuerdo que para el año, ¿cuándo fue que se lanzó la PlayStation 4? 2013. Yo estuve en Los Ángeles. Y la Nintendo Switch 2017. Bueno, yo estuve en Los Ángeles cuando se lanzó la PlayStation 4 en el E3, en el evento donde se exhibió la consola. Ahí estuvimos. De hecho, el video está todavía colgado en hormiga. Hicimos el análisis, señor Cheo Portillo, que trabaja conmigo en esa época y yo... Y fíjense ustedes, ¿no? Lo que se decía en esa época, que eran las consolas de nueva generación, con procesadores más poderosos, que tenían un mayor poder de gráfico, y el gran ausente de la feria era Nintendo. ¿Qué pasa? Nintendo, a diferencia de Sony, o a diferencia de Microsoft, ellos saben que su fuerte es su propio ecosistema, como comentaba Pestana, y su producto. Tanto Sony como Microsoft, y sobre todo los fabricantes, las casas de software, los Ubisoft, los Electronic Arts, todas estas compañías, Activision, todas estas compañías, necesitan esta plataforma de exhibición de fuerza, hacen unos stand espectaculares, hermosísimos, y hacen unos lanzamientos de videojuegos con una cinemática hermosísima. Ellos necesitan de estas consolas, de la Sony, o de la Xbox, para poder tener mercado. Obviamente, también en el negocio, en el mercado de las PC, es importante. Pero Nintendo, no. Nintendo, de hecho, ellos están también en las Nintendo, pero no es, digamos, que su principal preocupación. Tampoco es la principal preocupación del jugador de Nintendo. Yo estoy súper seguro que el jugador de Nintendo tiene una Nintendo Switch, la juega, pero también tiene una PlayStation, una PlayStation 4, PlayStation 5, que es la que ha sido la gran golpeada de estos dos años de pandemia, ha sido la PlayStation 5, o tiene una Xbox, ¿no? Entonces, es algo interesante, porque esta apuesta de Nintendo siempre ha sido así. En algún momento se le criticó a los japoneses de Nintendo que por qué no abrían su ecosistema, pues, por qué no hubiésemos tener un Mario, o tener un Zelda en Xbox, o en PlayStation. Y ahora, pasando el tiempo, entendemos por qué no. Es una, vamos a hablar, es como una parecida a lo que hace Apple con su iPhone, ¿no? Iba a hacer esa comparación. Sí, y entonces, les está yendo muy bien. Y esos 111 millones, con todo y que ha habido un golpe, sigue siendo atractivo. Y cuando lancen la Pro, o cuando lancen una nueva Nintendo. Ya dijeron que para este año, no va la Pro. Exacto, cuando lancen una Pro, o cuando lancen una nueva Nintendo, seguramente les va a ir bastante bien, porque tienen su mercado bien consolidado. Y, bueno, ese es uno de los retos, porque ya Santa, ya tenemos en cargo para Santa, y yo tengo que buscar eso, la Nintendo Switch, para que sepa, señor. Bueno, un datazo es que la Wii U, que fue una consola que no, no... Fue un fracaso. Fue un fracaso. La Wii U fue un fracaso. ¿Se lanzó en qué año? 2012. Exactamente. Fue un fracaso que era, digamos, el momento de la Wii U cuando sale la PlayStation 4. Y fue un momento negro para Nintendo. Si busquen la información que publicamos en esa época nosotros, fue un momento muy, muy oscuro. ¿Por qué? Porque decían, no, pero ustedes están fuera de perol, esto no está bien, esto no tiene sentido. Después de haber tenido un éxito como fue la Nintendo Wii, que fue tan buena, tan exitosa, ¿cómo les pasó esto? Y de verdad fue un error. La Wii U fue un error. Fue un error. Lo que pasa es que había pasado mucho tiempo. ¿Cuándo se lanzó la Wii? ¿2006? Claro, imagínate tú. ¿Ya tenían cuántos años sin lanzar consola? Siete años. Seis años. Seis años. Entonces, obviamente, se estaban quedando atrás. Tenían que lanzar algo, tenían que exhibir algo, tenían que presentar algo de lo que también iba a lanzar Microsoft y Sony con la nueva generación, que venían unas gráficas espectaculares. Algo nunca antes visto. Recuerdo que parte de las promociones de las grandes compañías de videojuegos era, por ejemplo, tener los protagonistas de los videojuegos pisando fuerte en la arena y que se veía el polvo de la arena moverse, el agua salpicando a un nivel que nunca se había podido lograr a nivel gráfico. Y obviamente Nintendo no podía quedar fuera, pero después vimos con el tiempo que no es que ellos se equivocaron, sino que tenían que presentar algo previo a lo que venía con la Nintendo Switch y que creo que ha sido un gran éxito de Nintendo y consolida Japón como el principal mercado vendedor de hardware y de consolas para videojuegos del planeta, en cualquiera de sus categorías. Por aquí está todo, todo dicho. Y tuvimos un dato que tiene un poco largo, pero es que había buena información y muchos datos que poderles comentar. Nos recuerden, por favor, que nos pueden ver en Telecolor, nos pueden escuchar en Dice, pero es aparte que es el señor Pestana, señor Pestana. Sí, señor. Ahí nos pueden encontrar como Hormiga Radio. Nos buscan en SoundCloud, Deezer, Google Podcast, en cualquier plataforma de audio. Nos pueden encontrar como Hormiga Radio. También es importante que se suscriban y activen las notificaciones en el canal de YouTube porque tenemos información diaria muy buena para ustedes. En Hormiga Radio escuchan los contenidos con muy buena música. Eso es un datazo. Claro, ¿qué hay por hoy? Y hablando de videojuegos, me acordé de una película de videojuegos de Metaverso que se llama Ready Player One. Muy buena película, por cierto, recomendada si no la han visto. Y vamos a escuchar el tema de esa película, que es un tema del año 1984 de una banda llamada Van Halen que se titula Jump. Y con esto, que de hecho es un muy buen tema para hoy viernes, y con esto terminamos la edición 180 del Dato Matutino. Y no es más decirle que no se olviden que la información es poder. Señor Durán, ¿ya preparó el cañote? Por supuesto que sí. ¿Y nosotros qué queremos, señor Durán? Que ustedes tengan el poder. Así es que hasta el lunes. ¡Gracias!